Y aquí estamos de regreso en más en vivo, como les dije al principio de mi programa. Hoy tenemos con nosotros Andrés Treviño, el chico del hospital de Boston. Andrés, muy buenos días. Gracias Carla, buenos días, gracias por la invitación. Es un placer y muchísimas gracias Andrés Treviño. Ya sabes, estamos aquí para hablar de tu libro Andy y Sofía. Así es, pues este libro es la historia de mi familia que nos cambió la vida, una enfermedad terminal de mi hijo. Él nació en México en 1999 y 48 horas después de nacido le dio una infección en la sangre y a partir de ahí le dieron muchísimas infecciones. Y fíjate Carla, que en México el diagnóstico que nos daban los médicos era que teníamos mala suerte. Entonces, este libro cuenta la historia de mi hijo y cómo fuimos a través del tiempo consiguiendo las variables que necesitábamos para conseguir su diagnóstico. Y conseguir opciones para curarlo. Entonces, ojalá les guste este libro. Está disponible en Amazon.com, tanto en inglés como en español. Ahora Andrés, ¿hace cuánto tiempo fue que todo esto sucedió? Porque ya te llevas acá establecido en Boston hace años. Así es. Y la razón por la cual te quedaste en Boston es por eso mismo, porque viniste para acá con Andy. Y desde entonces residiste en Boston y empezaste a trabajar para Children's Hospital. Háblame un poco de eso. Bueno, el libro empieza en 1999, que fue cuando nació Andy. Y la historia transcurre cuando llegamos aquí a Boston en el año 2001. Justamente llegamos el 25 de abril del 2001. Viajamos de México, vía Chicago a Logan Airport. Y de ahí directo urgencias de Children's Hospital Boston. Entonces, es cierto, ya nos quedamos aquí después de su largo tratamiento. Fíjate que mi hijo Andy estuvo en el hospital cerca de mil días. Antes de poder decir que ya estaba oficialmente curado. Y al llegar aquí en Boston, lo que vimos al llegar al hospital fue, primero que nada, una diferencia enorme entre el tratamiento y la medicina en México y aquí en Estados Unidos. Llegamos al mejor hospital pediátrico en Estados Unidos y en el mundo. Y eso nos ayudó a conseguir su diagnóstico, la raíz genética de su problema, y con eso tener opciones para curarlo. Ahora, Andrés, háblame un poco, porque la lingo en español es diferente al inglés. ¿Qué cosa es stem cells? Stem cells, en español, son células madre. Y son las células de nuestro cuerpo que producen todas las demás células. En el caso de mi hijo, nos dimos cuenta que las células madre de su médula ósea, él nació con células defectuosas. Entonces, su diagnóstico específico era una inmunodeficiencia primaria, o sea que él nació sin poder defenderse bien contra bacterias y virus y hongos. Entonces, le daban muchísimas infecciones. Entonces, el plan para curarlo fue obtener células madres compatibles, pero que sí tuvieran este funcionamiento. O sea, simplemente dicho es quitar células defectuosas con enfermedad y poner células sanas, células madres sanas para poder curarlo. Eso es, en resumen, lo que son las células madre. Ahora, Andrés, antes ya, imagino ya que esté grande y crecido y muy feliz y contento. ¿Él tiene alguna resaca de todo esto o él está perfectamente bien? Gracias a Dios, está muy bien. Tiene ahora 12 años. Parte de la historia es que nosotros, en búsqueda de estas células madres sanas, hay varias opciones. Una de las opciones es ir a un registro público de donadores. Se llama el Bone Marrow Registry. Pero no encontramos un donador compatible en estos registros, tanto en Estados Unidos, en México, buscamos en España. Y la opción que nos presentaron los médicos fue tener otro bebé. Entonces, tuvimos muchísima suerte de encontrar a mi hija Sofía, que nació el 14 de marzo del 2004. Y al nacer, Sofía donó células madre de su cordón umbilical. Y esas células madre fueron las que usamos para curar a mi hijo Andy. Andy, te decía, hoy en día está muy bien, está en la escuela. A veces las matemáticas le cuestan un poco de trabajo. Sí, pero me parece que eso no tiene nada que ver con enfermedad de andrés, porque déjame decirte, yo no tuve nada y a mí también me costaba trabajo. Pues tal vez con células madre. Sí, ¿verdad? No, pero él está oficialmente curado. Lo importante de este tipo de tratamientos es que para enfermedades, esta era considerada una enfermedad terminal, pero al sustituir las células defectuosas con las células sanas, está oficialmente curado. O sea, no es una enfermedad que regrese como podría ser el cáncer, sino que con esto se curó la enfermedad de raíz. Claro. Ahora, Andrés, para personas que están actualmente en esta situación, ¿qué les recomendarías hacer primero? Cuando tiene un hijo que está enfermo, que no saben qué hacer, que le dicen, o tienen otro, o buena suerte, o sea, ¿qué se les puede recomendar? Yo te puedo decir que mi esposa Paulina y yo podemos describir esto en dos palabras, sería paternidad extrema, que es definitivamente lo más difícil que he hecho en mi vida, que es porque al ver a un niño, y en especial tu hijo, sufriendo, y en nuestro caso con infecciones, te das cuenta que te duele mucho más verlo a él que si fuera el dolor propio. Entonces, el consejo es, pues bueno, lo principal es ir al mejor hospital pediátrico en Estados Unidos. La gente que vive en Boston tiene una gran ventaja de tener este gran hospital localmente y lo bueno es que ahí hacen equipo contigo para poder encontrar estas variables y poder encontrar la cura. En cuanto a células madre, hay muchos tratamientos, si tú buscas en internet, en Google Stem Cell, te salen muchas clínicas que hoy en día prometen tratamientos, pero hay que tener mucho cuidado con ellos, porque ninguno de esos tratamientos está científicamente comprobado. Entonces, se ha sabido de casos de familias que hasta, por ejemplo, van a China a que les hagan una infusión de células madre y eso es sumamente peligroso y muy caro, pero no está científicamente comprobado. El único tratamiento con células madre que hoy en día está comprobado que funciona es el trasplante de médula ósea, pero poco a poco está avanzando para poder ofrecer más tratamientos. Ahora, una cosa interesante que mencionaste, Andrés, es la fuerza de los padres y cuánto eso influye. Y de eso quería hablarte porque sabes que ahora está Aitana, que es una niña española, que está en el hospital hospital. Vamos a hablar un poco de ese caso, porque es muy semejante en cuanto al poder y la fuerza de un padre para hacer lo que sea por la niña. Sí, a Luis Miguel García y a Aitana los conocí hace un año. Bueno, yo me quedé trabajando en el hospital después de estar ahí con mi hijo y este señor en España, su hija tiene una cuestión del corazón y necesitaba venir específicamente aquí a ver al doctor Pedro del Nido, que es el jefe de cirugía cardíaca en el hospital. Su familia es de origen chileno y es uno de los mejores, si no es que el mejor cirujano cardíaco para niños. Y Luis Miguel, la forma que encontró para recaudar fondos en España es única porque le pidió a la gente que le mandara las tapas de botellas de refrescos y de agua, que la recolectara y se los mandara a una bodega y él hizo un acuerdo con una planta de reciclaje de plástico que le daba, no me acuerdo la cantidad que le daba, pero a la fecha ha recaudado más de 500 toneladas de tapitas. Entonces, de esa forma recaba dinero para su tratamiento, pero al mismo tiempo está reciclando el plástico. Entonces, es una historia increíble. Y lo que es increíble es el apoyo que recibe, porque son 500 tapitas, o sea, 500.000 tapitas. Es una cantidad de tapitas increíble, o sea, que muchas personas en realidad tomaron el tiempo para reconectarlas y mandarlas por esta causa. Así es, es un movimiento que mucha gente en España lo ha estado siguiendo y se ve, tiene en su página videos en los que no solo bolsas de tapitas, sino camiones de tapitas llegando a la planta de reciclaje. Entonces, pues sí, esto muestra lo que papás podemos hacer por nuestros hijos y son un par de historias de lo que sucede en el hospital. Hay que mencionar que en realidad los doctores y las enfermeras que día a día están en los hospitales son los que realmente hacen los milagros. Pues te invitamos cualquier día al hospital cuando quieras visitar. Claro que sí, claro que sí. Y para terminar, Andrés, yo sé que hace poco subiste en la radio, en La Mega, y fue todo un éxito. Vamos a hablar un momentico sobre eso antes de irnos. Sí, claro que sí. La estación La Mega, el 3, 4 y 5 de mayo, hicieron el primer Radiotón para beneficio de Children's Hospital Boston. Y fue todo un éxito. Tuvimos más de 520 llamadas de personas interesadas en hacer un donativo y se recaudaron, hasta ahora todavía falta hacer un conteo final, pero van más de 82 mil dólares para beneficio de niños en el hospital. Y cómo funciona el Radiotón es que se muestran testimonios de familias de niños que han recibido tratamiento del hospital y se le pide a las personas que llamen. Así que todo un éxito el Radiotón de La Mega y el equipo. Es muy bueno todo. Ahora, ¿dónde podemos encontrar información sobre esto? Pueden entrar en la página de internet de Children's Hospital, es childrenshospital.org, diagonal español, y ahí viene todo lo referente a la campaña que se llama Milagros para Niños. También nuestra página de Facebook, que es facebook.com, diagonal Milagros para Niños, pueden encontrar información sobre esta campaña. Y por supuesto, si tienen preguntas o desean preguntarle algo más a Andrés, después de hoy, oh, Andrés, ahí aparece en pantalla, ahí estás en pantalla con Andy cuando era pequeñito. Ahí estábamos en el hospital, ese es cuando nació Sofía, ahí es antes de su trasplante. Dime, a ver otra. Ella es Sofía, antes del trasplante. Sí, ahorita ya tiene 8 años, Sofía. Wow. Dime, oh, por eso y todo. Dime, muchísimas gracias. Incluso vi que en el libro tiene fotos de la primera quimioterapia que tuvo Andy, cuando estaba packing para ahí, se veía en el helicóptero también. Sí, sí, antes de su trasplante me dijo, yo quiero ir en el helicóptero, entonces lo llevé a un viaje. Lo que me llama la atención, Andrés, es que cuando está viendo las fotos, o sea, que Andy en todas las fotos está riéndose. Sí. Él en todas las fotos está feliz. Sí, sí, y si tú le preguntas ahorita si quiere regresar al hospital, siendo que fue un tratamiento muy difícil, sí, él regresa muy contento porque el trato y las enfermeras son como sus tías y los doctores como sus tíos y el children, la mejor manera de describirlo es los extraños que en realidad parecen tu familia. Y que te aceptan al momento. Así es. Andrés, muchísimas gracias. Yo espero que Andy y Sofia me firmen el libro. Claro que sí. Voy a ver si se los mando para allá. Pues ahí está en pantalla el website. Pueden ir, si tienen preguntas o desean más información, nuevamente pueden comunicarse conmigo a través del 617-776-1200. Por supuesto, a través de Facebook o Twitter en Boston Más TV, el más con una sola S. Dimas, gracias por las imágenes. Nuevamente, Andrés, espero que Andy y Sofia me firmen el libro. Recuerden que lo pueden encontrar en Amazon.com. Andrés, un placer tenerte aquí. Buena suerte con todo. Gracias. Un placer. Encantado. Con esto nos vamos a un corte comercial. No me cambien el canal que tenemos mucho más aquí en Más en Vivo. De lo laia, de lo leo, yo vengo con cosa buena para mi pueblo. Traigo amor, traigo ese suero que alegra los corazones del mundo entero. Pa'l dolor, pa'l mal de amores, nada como el replique de mis tambores. Que hay que tirarse a la calle dejando atrás los problemas. Que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Venga, pégate un poco más. Venga, a los tambores. Olvida los temores. Que el tiempo se nos va a buscar. Que el tiempo se nos va a buscar.